Que hongo mis youtubers y youtubers, ese es mi segundo, recuerden el nombre, que es el que hongo. Y bueno, hacemos presentación en Assassin's Creed 1 y 3, como se va a llamar el coñido capítulo, pero no, 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 no. Adelante, responde lo mejor que pueda. El reino de Cadez de Damasco mató a los dos de la ciudad. En Jerusalén, Mayacín, recorrería miedo para solucionar el pueblo. Sospecho que Guillermo quería matar a Ricardo y apoderarse. Todos ellos debían ayudar a sus superiores, pero decidieron creyernos. Lo que no compenso es por qué. La respuesta es obvia. Los templarios desean el poder. Cada uno de sus hombres reclamaba su ciudad en nombre del templo, para que los templarios pudiesen gobernar Tierra Santa y otros lugares. Pero su misión está condenada al fracaso. Lo dice. Sus planes dependen del tesoro templario. El fruto de Déf. Pero lo tenemos nosotros, y sin él nunca conseguirán sus objetivos. ¿Qué es el tesoro? Es la tentación. Solo es un pedazo de plata. Es el fruto de Déf. Es el tesoro de Déf. Es el tesoro de Déf. Es el tesoro de Déf. Este pedazo de placa descerró a la nieva. Convirtió bastones y sanzibres. Se paró el saco de mar rojo. Fue la causa de la guerra de Troya. Sirvió un lúdete a cintero para transformar el agua en fin. Para tener tanto poder, parece un objeto normal. ¿Cómo pudiera? El hombre que lo tiene domina las mentes y los corazones de todo el que lo quiera. O que lo mueva como un periódico. Los hombres de la vida. Un experimento con hierbas para asegurar sus efectos y prepararse para cuando lo tuviera. Talán y les daban hombres. Y Talirio se equipaba. Se estaban preparando para algo. ¿Para qué? La guerra. Las familias, quienes gobernaban las ciudades, pensaban hacer con sus habitantes. Lo mismo que a tierra, ¿eh? Ciudadanos perfectos. Soldados perfectos. Un mundo perfecto. Roberto de Salme no debe recuperar a Jesús. Mientras él y sus hermanos sigan vivos, lo intentarán. Debemos acabar con ellos. Justo lo que has estado haciendo. Hay dos templarios más que aún requieren tu atención. Uno en Acre, se llama Sibarán. El otro en Damasco, llamado Cubahí. Ve a ver a los jefes locales. Ellos te darán instrucciones. Hazlo rápido. Hazlo rápido. Vuestros éxitos están poniendo nervioso a Roberto de Sable. Sus sectores harán todo lo que puedan por descubrirse. Saben que les busca un hombre con capucha blanca. Así que te estarán esperando. No recorrerás. Soy una guajana. No recorrerás. No recorrerás. Toma. Esto es para ti. En agradecimiento por lo que has hecho. El otro templario. Toma mis hijos. La periódica. Oh, que pedo no está diciendo que me echas de sangre. Obran cositas de mundo. Te digo que lo defiendo. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Tampoco tu wey. Soy un saludo. Una pierde de acá. No la traducción es lo que llegó a Acre. Subir a Acre. Llegué a Acre. Llegué a Acre. Del credo de los asesinos. O que ha sido inscrito. Credo de los asesinos. No lo sabían. O sea que... Me presto atención a la clase de inglés. Un saludo de Damasco. Quédate un poco. Me temo que no tengo tiempo. Bueno, haciéndote el importante. No es eso. No, no, claro que no. ¿En qué puedo servirle entonces? Almuelín se ha pedido que mate a alguien llamado Cuba. Ah, siete de eruditos de Salajarín. Un objetivo raro, en mi opinión. Pero, ¿qué soy yo para cuestionar al maestro? Tus razones tendrás. Entonces suena ese nombre. En los últimos días ha estado muy ocupado organizando a los estudios para que prediquen por las calles. ¿Y de qué hablan? De luz de fuego, de expiar pecados. No son más que tonterías abocalípticas. Hablan del sendero hacia un nuevo mundo. Háblame de ese nuevo mundo. No sé nada, ¿no? No presto atención a la chancara de esos locos. Bastante tengo con mi trabajo. Muy bien. Mi mezclare es de la gente y veré que puedo. ¿Dónde me sugieres que me estuviera? Al sur de aquí hay una academia y una torre de guardia. Son buenos lugares para empezar. Y al este hay un hospital que te puede ingresar. Voy ahora mismo. Es dirigente. Ha cambiado. Hasta luego. Si diría que para mejor. Gracias. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hacemos una investigación a las demás. Que lo hago yo por las cámaras. No sé. No sé. Tiempo. Que... Tengo que tener tiempo. A ver. Dijo. ¿Ale es el sur de aquí? Mami. Hasta aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Dónde te... No sé. 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 no 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 ¡Pum! ... 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 O sea, este güey puede escalar, cosas que con personas normales con pedos lo pueden hacer, pero no puede nadar, al menos que se pueda, o al menos que hay una falla en Eranimus y este güey, no le ocupo, lo que piensa en un chico, no le ocupo nadar. No sé si permite estar aquí. Huevos. Qué pedo. O sea, esto es una mamada. Sí, es una mamada. Tienes que escalar y luego bajar y buscar otro y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Carto de fe. Este, este estuvo en este. Ya se me desbloqueó esto. No sé si me desbloqueó esto. A ver. Vamos a ir hasta acá. Oh, sí, chingado. Lo siento, lo siento, lo siento, soy un imbécil. Lo sé, lo sé, lo acepto. No sé si no tenéis nada. ¿Por qué no tenéis nada? ¿Por qué no tenéis nada? Cuídos de fe. ¡Por qué no tenéis nada loco güey! Yo, yo, yo soy totalmente normal. ¿Por qué? O, no dime, ¿No escalas paredes y matas a los maíticos? ¿Por qué el que quiere dominar a todo el mundo? Y, no lo entiendo, no es normal. Tiene mucha lógica. huevos mis huevos tus huevos ah 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 creo que aquí fue donde lo matamos tan wey se llamaba abulucul creo que era si creo que era abulucul que se me pinche se escondía cada rato porque por pinche niña ahhh si no la que fue donde matamos a abulucul mami tu pendejo corre 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 Blade 17 ¿Qué? Es que no, no mames ¿Qué no taviste cabrón? De qué me dire qué seguiría aqué este lugar Cuando iba a llegar a mi pu traded cut palacio A lo mejor este güey yo lo estoy ocupando, nunca se me viene a la mente que el güey de ahorita lo estoy ocupando, nunca se me viene a la mente. ¿Por qué no me sigo? Ah, sí, ¿tú crees? Huevos. Ah, bueno, ¿no? Esa, es una de las... de las que me sincronizo ahí, en esos lados. Por asmo. ¡Wiii! ¡Wiii! Bueno, mi logo me cubren las flores. Bueno, aquí es el capítulo de hoy, suscríbanse, comenten, compartan, este, redes sociales se dan en la descripción, adiós.